Hernán Benítez, Amanecer Sabanero Tuve una gira de gallinas y la peste me la acabó Tuve una de patos finos y un rastero me robó De Quirica estuve siempre, de Quirica estuve siempre Y una zorra me burló Los pavos para diciembre, todo eso se me perdió Los pavos para diciembre, todo eso se me perdió Compadre, démos un consejo, ¿a qué me dedicaré? Si todo lo que yo empiezo siempre me sale al revés Y para colmo de males dicen que ya estoy mi viejo Que para creer animales me pueden hacer conejo Que para creer animales me pueden hacer conejo Y esto es hasta el año que viene Compadre, compadre, ¿a qué me dedicaré? Compadre, compadre, todo me sale al revés Compadre, compadre, ¿a qué me dedicaré? Compadre, compadre, todo me sale al revés Talía y Jean Pablo Los hijos de Piedad González De Mis Sabanas para Colombia También tuve gallos finos, ninguno pudo ganar Me dieron pico y espuelas morcilleras por demás La coca que es tan sabrosa, la coca que es tan sabrosa Ninguna pude coger El ñique acabó la rosa y nadita pude comer El ñique acabó la rosa y nadita pude comer Compadre, démos un consejo, ¿a qué me dedicaré? Si todo lo que yo empiezo siempre me sale al revés Y para colmo de males dicen que ya estoy mi viejo Que pa' la crea de animales me pueden hacer conejo Que pa' la crea de animales me pueden hacer conejo Compadre, compadre, a qué me dedicaré? Compadre, compadre, todo me sale al revés Compadre, compadre, a qué me dedicaré? Compadre, compadre, todo me sale al revés Compadre, 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 a qué me dedicaré? Todo me sale al revés ¿A qué me dedicaré? Todo me sale al revés ¿A qué me dedicaré? ¿A qué me dedicaré?